Buenas noches amigos Aunque lo escucho y estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar de aquí Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego a estar bien Y soy rebelde Es que quizás ¿Cómo dicen? Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo y nadie sabe perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar de aquí Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juegues Cuando me juegues a los demás Y soy rebelde Y soy rebelde Es que quizás 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 No importa No importa mucho lo que digan de mí Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar de aquí Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juegues a los demás Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde